Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa Ahora es un excelente día para romper cerebros como decimos Y nos vamos a adentrar un poco ahora al tema de la física Volvemos a la temática Para ello vamos a resolver Por ahí encontramos un caso práctico En el cual está orientado a lo que es el uso del trabajo y la energía A partir de esos elementos Pues vamos a tratar de desarrollar un caso En el cual vamos a ir paso a paso Como podemos darle solución a ejemplos de este tipo Así que para no darle más larga como decimos Vamos con el video Vamos a analizar este caso Es un, si ustedes se fijan Es un objeto que se va moviendo De masa .5 cuelga de una cuerda inextensible O sea que no, no Este, no se estira Y de masa despreciable de 60 centímetros De longitud y está a una altura de un metro Aquí lo pueden ver Aquí está, o sea que esto se va a mover por acá Vean, al máximo de una altura de un metro Sobre el suelo Se separa la posición de equilibrio 80 grados Aquí está el ángulo O sea que de aquí se va a soltar Vean, acuérdense por efecto de fuerza De, 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 de la disposición como está Vean, decirlo De la forma en como la Aceleración de la gravedad Va a generarle una fuerza Vean, aquí la cual va a hacer que se mueva Circularmente Y este, está a un metro Sobre el suelo Se separa de la posición de equilibrio A 80 grados Ya lo han visto Y se suelta cuando forma 30 grados En ese momento se suelta exactamente Cuando forma 30 grados Con la vertical se corta la cuerda Que sujeta al objeto Como nos dijera Un dispositivo similar Y el objeto describe Una trayectoria parabólica Tal como se muestra en la figura Nos piden calcular dos cosas La velocidad V Del objeto cuando alcanza La deviación De 30 grados O sea, la velocidad que trae En este punto exactamente La tensión de la cuerda O sea, cual es la tensión Que trae la cuerda En todo el movimiento Y además de eso Las componentes De la velocidad Tanto en X como en Y De la velocidad inicial O sea, aquí parte Vean, acuérdense Aquí va a partir Con una velocidad inicial Si le podemos Perdón Cuando vive 30 grados Va a partir Con una velocidad inicial Acá Exactamente La posición XY Aquí es XY Y De partida El objeto O sea, el punto Acá No sé a cuánto Se ha movido acá Y cuánto Es la altura Y Que tiene De partida Objeta En su trayectoria Parabólica El alcance R Medidas del origen Y la altura Máxima H Esta es la altura Máxima Que van a tomar Acuérdense Que esto Cuando lo suelten Acá Porque este Lo que se va a mover Vea, aquí va a formar Como un tiro Parabólico Entonces va a alcanzar Una altura máxima Y va a hacer Todo el recorrido Hasta que caiga Al suelo Digámosle así Es el Es el alcance R Creo que ya tenemos La mayoría De datos Entonces Cómo lo podemos Desarrollar Esto se hace Por La ley De la conservación De la energía Vea Vamos a trabajar Trabajemos primero Por sectores Vea Vamos a trabajar Por sectores Porque es la única Forma en la cual Nosotros podemos Ver esta Este Vamos a ver Esta parte La cara Vamos a armar Esta parte Vea Este Vamos a ver Acá Veamos que esto es X No me va a salir Igual Mejor vamos a usar Las herramientas Que ya habían Disponible acá Las formas Vea Vamos a poner Varias Porque vamos a necesitar Varias Bueno Necesitamos Cuatro Y después Le damos la forma Que queremos Que forma Hay que construir Esto Esto es fácil Esto Esto Requiere Más De Poder Usar Esta Herramienta Verdad En la La pizarra Entonces Vamos a ocupar Este cuerpo Primero Vamos a ponerlo Acá Vamos a moverlo Un poco Para acá Para que tome La misma Forma Este El eje El eje Digámosle Así O el eje Y Perdón Este va a ser El eje Y Y Aquí vamos a trazar Esto Esto Vamos a ver Si podemos Hacer esto A partir De un punto Cualquiera Si ustedes Se fijan Va a ser Algo así Aquí Vamos a trazar La otra Vamos a asumir Que aquí Quiero ver Si en la figura Está algún Círculo Porque nos vamos A tardar más En estar pensando Esto Que en hacer Otra cosa No hay No hay Forma libre Esta quizás Me va a tocar Dibujar Ya vamos a hacer Como que fuera Este Este Semicírculo Vamos a ver Si me sale Vamos a intentar Es lo mismo Tener Otra Otra Forma Así Pero Digamos Casi Casi Sale Entonces Lo que estoy Haciendo Si ustedes Observan Es tratando De dibujar Esto Ok De eso Va a depender El análisis Físico Que vamos a hacer En este momento O incluso Aquí hay análisis Geométrico Vamos a ver Aquí hay 30 grados 80 grados Perdón Y aquí hay 30 grados Que más Esto mide 60 centímetros Estoy colocando Todos los datos Bueno Creo que con esto Bastaría Vamos a ver Si necesitamos Algo más Pues Lo vamos a ver Acá Ahora Conocemos Lo siguiente Que este Trae un movimiento Desde acá Hasta acá Hasta acá Eso es Según el ejercicio Es lo que podemos ver Creo que se nota Desde acá Hasta acá Entonces ¿Cómo podemos analizar esto? Aquí va a suceder Otro fenómeno Si ustedes se fijan Vamos a hacerlo acá Voy a trazar aquí Los ejes Si yo Si yo sigo acá El movimiento A este Aquí se está formando Este mismo ángulo 30 grados Por tener una 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 idea Entonces De aquí Se me van a formar Dos triángulos Rectángulos Y este va a ser Esta va a ser Uno Y aquí está El otro Aquí este es Un triángulo Rectángulo Y aquí está Otro triángulo Rectángulo Aquí hay 90 grados Y aquí hay 90 grados Vamos a ver Va Ya está Ya con esto Creo que podemos irnos A la ley De la conservación De la energía Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a relacionar Todo el suceso Por ejemplo acá El ejercicio Dice Un objeto de masa Cuelga de una cuerda Y de masa especial Y está a una altura De un metro Sobre el suelo Aquí está Se separa De la posición De equilibrio De 80 grados Y se O sea Se suelta Y aquí se suelta Como lo sueltan Significa que aquí La velocidad En este punto Va a ser Cero Y nos están pidiendo La velocidad Acá Acá Le voy a llamar aquí Velocidad 1 Y aquí va a ser Velocidad 2 Por llamarle De una forma Ustedes le pueden llamar De la forma Que quieran Entonces ¿Qué vamos a relacionar? Aquí hay Varias condiciones Por ejemplo Quizá lo voy a colocar Por acá Si nos vamos A la energía Como aquí hay Una conservación De energía La energía De acá Tendría que ser Igual Acá Se me da La siguiente Situación Aquí no hay Aquí no hay Energía potencial Pero si hay Energía No Si hay energía potencial Pero no Energía cinética ¿Por qué no hay Energía cinética? Porque la velocidad De cero Pero si hay potencial Porque la altura Tiene una altura Es esta distancia Si lo queremos Llamar de esta forma Aquí va a haber Una distancia Esta distancia Que podemos ver Entre estas dos Eso me va Me va a dar A mí Una condición Que no No tengo En este momento Pero lo podemos Encontrar ¿Y cómo podemos Encontrar esto? Fácil Va Veamos Este Ya tenemos La hipotenusa Acá De 60 centímetros Va a ser la misma Acá Porque es lo mismo Esta misma cuerda O sea Aquí vale 60 centímetros Eso es por Tener una idea De qué es lo que Vamos a ocupar Va Vamos a la primera Posición En la primera Posición Vamos a igualar La energía cinética Acá Más la energía Potencial Digamos que Será 1 y 1 Debe de ser Igual A la energía Cinética Que se da Acá Donde ya Tenemos 30 grados La energía Cinética En 2 Más La energía Potencial Ahora Vamos a asumir Que aquí es La La medida Acá Miren Va a ser 0 Como medida Y de aquí Para acá Pues no tenemos El valor Pero lo podemos Encontrar Esta altura Esta altura La podemos Ir distinguiendo Para saber Cuánto es lo que Acuérdense Que esta es la altura Que vamos a utilizar Lo voy a llamar H Que va a ser La altura Desde acá Hasta acá Eso es H Aquí ya tenemos Varios datos Que vamos a ir Utilizando Incluso SH A que va a ser Igual Si ustedes Se fijan Si a todo Esto Que es Si este seno Este es el Coseno De 60 Le quito Esto Miren Este Como este es el ángulo Este es opuesto Y este adyacente Vean Y también necesito Esta parte Vean O sea Aquí es seno Aquí es coseno Aquí es seno Aquí es coseno Entonces Para hallar H H va a ser igual Al Si lo queremos ver acá H va a ser igual Al A Miren A toda esta distancia Le quito esta Toda esta distancia Es Es 60 Por el seno Perdón Por el coseno De 30 Y eso Se lo voy a restar A esta parte Que sería Igual A Como Esta parte Que sería Si este es el ángulo Este es opuesto Y este es Este es opuesto Y este es adyacente Este opuesto Es seno Y este es coseno O sea 60 Por el coseno De 30 grados Eso me va a dar Todo esto Y entonces Esto le quito este Para obtener este Va a ser igual A 60 Por el coseno De 80 Y eso es H Eso es H Eso lo podemos encontrar Este es para hallar La altura Esto es lo que se va a desplazar En realidad Aquí van a suceder Varios fenómenos Por ejemplo Esto Cuando venga acá Lo cuanto es lo que se ha desplazado Si lo queremos ver De esa manera Es H En altura La energía potencial Aquí la energía potencial Va a ser 0 Si lo queremos ver Si lo queremos ver Todo el movimiento Hasta acá Aquí vamos a asumir Que este Está a una altura H Por lo tanto Me va a generar Energía potencial Pero en este punto No hay energía No hay energía cinética Porque la velocidad Es 0 Pero acá No hay energía potencial Porque vamos a asumir Que aquí no hay altura Pero si atrae una velocidad Entonces lo que sí va a haber Es energía Cinética Nada más Y la potencial Se vuelve a ser Aquí está Fácil Entonces P1 Dice que Va a ser igual A la masa Del cuerpo Que ya la tenemos Que punto Aquí está De punto 5 kilogramos Multiplicado Por la gravedad Por la altura Que sería H Y esto Va a ser igual A qué Va a ser igual A la energía cinética Que sería Un medio De la masa Por la velocidad 2 Al cuadrado La masa es la misma Así que no va a ser Necesito utilizarla Entonces Solo va a ser Que Como lo que Quieramos Encontrar El B Miren Va a ser B igual A la raíz cuadrada De quién De GH Y esto ya lo tenemos Esto Bueno H Nos falta encontrarla Eso lo vamos a hacer A ver si ustedes me ayudan Yo voy a hacer el cálculo Aquí Por medio De mi celular Podemos ocupar Cualquier herramienta Vamos a A calcularlo Este Sería 60 Por el Coseno De 30 Y eso Menos 60 Por el Coseno De 80 Y esto da La altura Miren Es de 41 Punto Ustedes lo pueden ir verificando Vean 41.54 Este Centímetro Porque en esas unidades Lo hemos utilizado Centímetro Eso es H ¿Verdad? 41.54 Centímetros Ahora acá Ya con eso Pues ya Terminamos Lo único Es que acá Para que Sea homogenizado Lo de la velocidad De aquí Vamos a trasladarlo Posiblemente De centímetros A metros Entonces aquí Nos va a quedar Que la velocidad Va a ser La velocidad Doble Porque esa es la que Estamos encontrando Va a ser igual A la raíz Cuadrada De la gravedad Que sería 9.8 Metros Sobre Segundo Cuadrado Vamos a poner Las unidades Y eso Multiplicado Por la altura Que sería Cero Punto Porque la vamos A pasar A metros Cero Punto 4154 O 4154 Metro Y esto Vamos a la calculadora Para encontrar El valor Fácil Ya Por lo menos Ya tenemos Elucinada la primera Que la velocidad V del objeto Cuando alcanza La aviación De 30 grados Miren Lo que es El uso De la De las Conservación De energía Nos facilita Mucho Este trabajo Bueno Quedaría La siguiente forma Vamos a poner Raíz cuadrada De 9.8 Multiplicado Por 0.4154 Y eso Nos da Una velocidad 2 Ojo Aquí ya va a estar Ya no en centímetros No que en metros De 2 Punto 0.2 Metros Por segundo Fácil Ya tenemos Calculado El primero Nos faltaría Ahora Encontrar Las componentes De velocidad Inicial La posición XY De partida Del objeto En su trayectoria Parabólica El alcance R Medido Del origen Y la altura Máxima O sea Ah Todavía nos piden Ese Ese montón De datos Pero para que vean De que esto No es O sea Algo Fuera de Podemos Encontrarlo De una manera Este Así De Fácil No sé si Espero Esto lo hayan Entendido Vamos a Entonces Analizar Los otros Los otros Datos Nos piden Las componentes BX Y BY De la velocidad Inicial Esto está fácil De hacer Ya vamos a mover Esto un poquito Para que se vaya Comprendiendo Quizás Por aquí Vamos a subirlo Para que Podamos trabajar Para allá Las componentes Pues Está fácil Acuerda que Esto es Esto es La Magnitud Del vector Entonces Como Va a salir Con un ángulo De 30 grados Vean Que aquí Va a salir Disparado Es lo que Va a suceder Esto Podemos Encontrar Que Por ejemplo Como el ángulo Es de 30 Podemos hallar Que Velocidad En X Vamos a Escribir Las componentes Acá Va a ser Igual En X Para hallar En X Va a ser El coseno O sea 2.02 Que es La magnitud Del vector Por el coseno De 30 Y la velocidad En Y Pues va a ser Su complemento Que sería 2.02 Por el seno De 30 Ayúdenme a calcular Bueno Lo voy a hacer Yo también Acá Ahí ustedes Pueden ir comparando Y cualquier error Que hagamos Esto lo estamos Haciendo En vivo No estamos Programando nada Así que Ahí podemos Ser objeto A un error Porque a veces No verificamos Sino que solamente Lo desarrollamos Pero si me voy A la calculadora Vamos a ver Nos quedaría La siguiente forma Vamos Voy a borrar Acá Vamos a ver Sería 2.02 Por el coseno De 30 Eso da 1.75 1.75 Metros Por segundo Como esto Va a tomar Función De tiro parabólico Eso significa Que esta velocidad Se vuelve constante O sea En todo Este movimiento Quiero aclararlo De acuérdense De los conceptos físicos Todo este movimiento A partir de acá Hasta acá Si ustedes lo ven De acá Hasta acá Verdad El movimiento De tiro parabólico Va a mantener Esa velocidad constante Ahora Encontremos La velocidad En Y Vamos a ocupar Los mismos datos Solo que En vez de coseno Vamos a poner seno 2.02 Por el Seno de 30 Eso da 1.01 1.01 1.01 Metros Por segundo Ya contestamos Otra más Ya tenemos La componente Pero no solamente Nos piden eso Que más nos piden Nos piden La posición XY De partida Del objeto Ojo De partida Del objeto Luego la trayectoria La altura máxima Me pareció Ver que también Pedían La atención Ahí está Se me había olvidado Encontrar La tensión De la cuerda La tensión De la cuerda Esa la podemos Encontrar Si fácilmente Como Este Este es Por sumatoria De fuerza Esto no requiere Mucha Mucha condición Sumatoria De fuerzas Sumatoria De fuerzas Por ejemplo En X Si vemos La tensión Vamos a tomar Acá Acuérdense De que Aquí si nos vamos Por componentes Si Observamos Acá En este momento Por ejemplo La tensión Va a ser la misma Porque vamos a tener El mismo peso Pero va a ir cambiando La tensión En general Sus componentes Van a variar Entonces yo puedo Calcularlo Donde yo quiera Tomemos Tomemos El de 80 grados El de 80 grados Ahí lo voy a dejar Para que lo puedan ver Aquí está Entonces si yo veo Las componentes O sea Lo voy a dibujar Por acá Es como que yo dijera Aquí va la tensión La tensión T Y aquí hay 80 grados Entonces si ustedes Se fijan Esta tensión T Vean como aquí Hay una masa Esta masa Va a ser Posicionada Por El peso Que es masa Por gravedad Y no tiene Otra condición Entonces La tensión Va a ir relacionada Específicamente A Una de las componentes Que sería En X Solo va a ir En Con el propio La propia Gravedad Es la que me va a ir Este Dando alguna Lo único Que acá Si se fijan La tensión No lleva Digamos Una aceleración Como tal Y eso Si me afecta Mientras que Cuando vaya En la posición De 30 grados Ahí si Hay una condición Que me puede afectar En cuanto a La Al 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 cuerpo Pero vamos a tomar Desde este punto De vista Entonces vamos a poner T Vamos a ponerlo Desde No de X Sino que en Y Porque si se fijan Esta solo tiene Componente en Y Pero desde ese momento Podemos hallarlo Y donde lo podemos hacer Cuando llegue A este punto Miren cuando llegue Que ha bajado Acá El peso Va a estar Exactamente Hacia abajo Aquí En este momento Aquí es donde Lo vamos a analizar Entonces podemos Decir que T La tensión Va a ir para arriba Y el peso Menos masa Por gravedad Por gravedad Vamos a ver Por el coseno De Este Lo podemos hacer Incluso en función De esto Para que tomemos Porque hasta aquí Lleva una aceleración Aquí no nos va a servir De nada Tenemos aquí Algo de razón Entonces voy a replantear Lo bueno de hacerlo En vivo Vamos a replantear A lo mejor Vamos a ocupar esta Porque esta tiene más lógica Acá Miren Va a ir acá Y aquí va a estar El Masa por gravedad Si lo queremos ver De esta forma Y esto va a ser igual A A A lo que nosotros Le llamamos Fuerza Perdón La masa Por aceleración Masa Por la aceleración De acuerdo Esta es la estructura El coseno De cualquier ángulo Que en este caso Vamos a ocupar El de 30 grados Entonces nos va a quedar T Menos La masa Que es punto 5 Multiplicado Por la gravedad Que es 9.8 Por el coseno De 30 Porque si esto es 30 Estamos ocupando La componente Y Y eso va a ser igual A la masa Otra vez Punto 5 Bien Multiplicado Por la aceleración La aceleración Lo vamos a ver Como un Como la velocidad Que toma en ese punto Vean En ese punto Al cuadrado Dividido Entre Lo largo De esto Que sería Punto 6 Entonces aquí Ya Ya Casi lo tenemos Resuelto Esto nos va a quedar Si lo despejamos De igual De igual Vamos a ver Acá De una sola vez Sería Sería Punto 5 Por la velocidad Digamos que sea Acá Que es 2.02 Al cuadrado Y esto Entre Punto 6 Lo que estoy haciendo Es despejando De una sola vez Y poniéndolo Las valoraciones Más Todo esto Que eso Si lo multiplicamos Lo voy a colocar De una sola vez Algunos lo pueden hacer De otra forma O hacerlo Paso a paso En la idea De que Llegamos al mismo resultado Sería igual A 0.6 0.5 Por 9.8 Por El coseno De 30 Coseno De 30 Y eso Nos da 4.24 4.24 Esto Lo anotamos Por acá Ahora vamos a operar Esto Y se lo vamos a sumar A 4.24 Sería 0.5 Por 2.02 Al cuadrado Eso Hay que tenerlo Claro Porque Eso nos va a afectar Digamos Al final En la valoración Y esto Por el Por Ah no Entre Entre 0.6 0.6 Por el Por el Todo Lo hemos Pasado Nos daría 3.40 Esto Es igual A 3.40 5.40 Más 4.24 4.24 Voy a revisar No me he equivocado 0.5 0.5 Por 2.02 Al cuadrado Y esto Entre 0.6 Entre Entre Ah Si me he equivocado 6.87 Pero Por eso es bueno Revisar Vea Me estaba dando Otras cosas En la calculada 6.87 De aquí 6.87 Y eso lo voy a sumar 4.24 Y eso nos da un valor De 11.11 Esa es la tensión Newton Porque Estamos en el sistema Hemos ocupado Que van los valores De las unidades Para que nos den En Newton 11.11 Newton Ya tenemos la tensión Ya con esto Pues hemos Cumplido Con La mayoría De elementos Nos falta La posición O sea Lo que nos están pidiendo Voy a mover por acá Esa cabe Cuanto vale X y Y En la posición Exacta Cuando le Cortan El El objeto Vea Ese De 0.5 Entonces Eso lo vamos a poner Por acá Eso Como lo encontramos Fácil Vamos a ver Primero el desplazamiento En X Que ese Lo podemos encontrar No Perdón Si El desplazamiento En X No No lo vamos a encontrar Con Es este Este es el desplazamiento En X Porque a partir de eso Lleva la medida A partir de acá Entonces este es X Y la altura Y Que Ya la vamos a encontrar La altura Y Ya creo que ya la teníamos Solo lo vamos a restar A un metro Ya van a ver Cómo vamos a hacer Esto es más Más este Digamos de medición De distancias Entonces ¿Cómo podemos hallar Este bloque? Fácil Ley de seno O sea Si multiplicamos Por ejemplo Para hallar X Va a ser igual Va a ser igual Entonces 60 Por el seno De 30 Eso nos va a dar Veamos en la calculadora No quiero hacer muy largo el ejercicio Pero esto ya ha dado ideas generales De cómo usted puede ir Dándole solución A cada uno de estos elementos Aquí estamos mezclando Desde cinemáticas Si ustedes lo pueden ver Geometría Trigonometría E incluso Bueno Más trigonometría E incluso Este La ley de la conservación De la energía Entonces aquí vamos a multiplicar 60 Por El seno De 30 Y eso nos da 30 centímetros Eso es lo que se ha movido en X Ya tenemos el primero 30 centímetros Y ahora alguien me dirá Y como lo obtenemos Acordémonos que aquí Hasta este punto Hay una altura de un metro Necesitamos este pequeño desplazamiento Este Pequeñito desplazamiento O sea Eso no me lo estoy inventando Aquí está Ustedes lo pueden ver Si Hasta aquí Hay un metro de distancia Hasta el punto máximo Digamos Que ni siquiera es esto Es como la La Un metro Porque incluso aquí lo dice Un objeto Y está a una altura De un metro Sobre el suelo Y dice O sea que cuando pase por acá Vea Aquí hay un metro Entonces ¿Cómo lo podemos obtener? Fácil No es 60 centímetros Lo que medimos acá Entonces A 60 centímetros Quiero que mide el total de esto De la cuerda Estoy moviendo Lo que no debemos mover O sea Acuérdense Esta altura Hasta aquí Es esto El 60 Es el radio Del Semicírculo Que se nos ha formado Entonces Si hasta aquí hay un metro Yo le voy a quitar A 60 Esta altura Y se lo voy a sumar Entonces Nos va a quedar De la siguiente forma Lo vamos a poner por acá Lo que tenemos que hallar Es este pedacito Que yo le voy a colocar Le voy a llamar Miren Y' Para distinguir Y' Y lo voy a hacer Incluso un azul Quedaría así Mira Vale Esta parte Ya tenemos la altura Ya la habíamos calculado antes Era de 41.54 Aquí está Esa es la altura ¿Se acuerdan que No, perdón, perdón, perdón 41 son las Esta parte ¿Verdad? Este Pero el total Esta ¿Cómo la definimos? Ocupamos el de 30 grados 60 por el coseno de 30 Ah Entonces Vamos a Esa altura Le vamos a llamar Que es igual a 60 Por el coseno De 30 Y ese Y' Va a ser igual A 60 Le voy a quitar Este resultado Veamos cuánto nos da 60 menos H ¿Verdad? Ahí vamos a sacar Cuanto es Y' Encontremos H Es H ¿Y cuál es H? Me dirá algo Bueno, no es H Le vamos a llamar H' Perdón Porque H' Es todo esto Esto que estoy marcando En azul en este momento Este es H' Prima Ahora si ya se entiende Entonces eso lo obtenemos Vamos a multiplicar 60 60 Por el coseno de 30 Y eso da 51.96 51.96 Entonces eso se lo resto a 60 Y da 8.04 8.04 Y con eso yo utilizo Entonces Y Que es el valor que andamos buscando Va a ser igual a Y A un metro Porque eso es lo que teníamos aquí Un metro Más Y' Ah Entonces Ojo Acuérdense que esto es centímetro Y eso no lo había agregado acá Esto es centímetros Eso hay que Hay que tenerlo claro Porque estábamos trabajando con centímetros Entonces si la distancia es un metro Entonces ¿Cuánto es la altura en Y? Es igual a No sé que estoy escribiendo Es igual a 1.804 Metros Esa es la altura Entonces ya tenemos el valor de X Y el valor de Y Miren que fácil Miren que fácil Verdad De 30 Y Bueno Quizás para no hacer muy largo el ejercicio Vamos a resolver Vamos a darle solución En el próximo video Donde vamos a encontrar Que nos faltaría Lo voy a dejar aquí anotado Para que no se nos olvide Ya he encontrado El alcance R Y la altura máxima H Estos dos datos nos faltarían Y con eso vamos a darle solución Vamos paso a paso Porque incluso aquí Yo siento que hemos visto Un montón de cosas En un solo momento Así que nos quedamos hasta acá Y espero me hayan comprendido Cuando se desarrollan casos Como esto En el uso de trabajo y la energía Nos facilitan El análisis Que a veces nos puede suponer Por ejemplo Las condiciones En las cuales vamos a tratar De interpretar Los fenómenos físicos Para ello hemos Tratado de Este Ir como Si ustedes Pudieron denotar Ir explicando gráficamente Algunos elementos Y a partir de ellos Pues Poder deducir Y determinar Los elementos Que nos facilitan El análisis físico Para este tipo de casos En concreto Así que Espero les haya gustado Y me hayan comprendido Acuérdense que como canal Tenemos esa responsabilidad De tratar de Dar a conocer Métodos Formas En los diferentes temas Que tratamos de Cubrir como PH Asesoría Empresarial Y educativa Así que Si les gustó el video Por favor No olviden Darle like Compartirlo Con otras personas Para que conozcan Lo que estamos desarrollando Como canal PH Tratamos de hacer Cosas innovadoras No solamente Vemos el tema Académico O en el área De la asesoría educativa Si es que vemos Otros temas Que ustedes pueden ver Semana a semana Así que de mi parte Agradecerles Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!